En Orión Publicidad realizamos imágenes aéreas en Full HD y 4K a través de la última tecnología en drones y estabilizadores, logrando fascinantes imágenes de calidad cinematográfica. Trabajamos en la producción, filmación y edición de spots publicitarios, videos institucionales empresariales, videoclips musicales, cobertura de eventos sociales, deportivos, bodas y cumpleaños. Yo estoy muy contenta, la verdad muy feliz con esta propuesta que me hizo Mauro y bueno nada, para mí sí es el regreso más esperado. Porque volvés al Trébol, volvés a tu ciudad después de muchos años afuera y volvés a Trébolense, el club que te formó después de muchísimos años jugando en Banco Nación, en la selección argentina. Sí, no, por supuesto, yo además me llevo los mejores, me llevé los mejores recuerdos de este club y poder volver para mí es una posibilidad muy grande, teniendo en cuenta que yo ya estoy cerrando un poco mi carrera. Así que bueno, es como que sería un broche de oro. Yo una vez había un deportista acá de fútbol que le pasó algo similar, que vino a cerrar su carrera acá y me acuerdo que yo hablaba con él y le decía que es buenísimo lo que te está pasando, sin pensar que a mí me iba a surgir años después esto. O sea, no te imaginaste nunca esto, ¿no? De alguna manera vos pensabas que quizás ibas a seguir en Buenos Aires, te ibas a retirar allá, pero nunca pensaste quizás que ibas a volver a jugar con los colores del celeste y blanco. No, a ver, en algún momento soñé con esto, pero después obviamente se fue disolviendo porque yo tuve dos nenes, quedé embarazada, no pensé volver a jugar al volei y cuando volví a jugar allá al volei muy tranquila surge esta propuesta y no te puedo explicar cómo me latía el corazón ya nomás cuando me llamó, me parece que me llamó Fabián, fue el primer contacto, así que yo en un momento ya la había perdido esta esperanza. Se tenían que dar muchas cosas en tu vida, ¿no? Porque se tenían que dar temas laborales también, temas de tu marido también, temas tuyos y también la posibilidad de que Trebolense, primera vez en la historia también, que entra a la liga, o sea que fueron una sucesión de casualidades. La verdad que sí, no sé, todavía, hoy todavía no me creo que estoy acá. Igual yo te digo, cuando a mí me pasa esto que me llama Fabián y me cuenta más o menos esto, yo voy y le comento a mi marido, le digo, yo ahí quiero estar, yo no sé cómo voy a hacer con los nenes, cómo vamos a hacer. ¿Qué dijo Tomás? Tomás se quedó sorprendido, pero ¿cómo vamos a...? No sé, y después sí, todo el apoyo me dio, pero también creo que un poco pasaba por mi determinación, o sea, es, si Trebolense juega y quiere que yo esté, yo voy a estar. ¿Ya entrenaste ya por primera vez en Trebolense o es la primera vez? No, es la primera vez que vengo, vine a ver un poco el torneo el otro día, pero no me encontré con nadie, así que ahora es la primera vez que vengo acá. Bueno, dentro de las chicas, porque hay varias que vienen de afuera, ¿alguna conocida? Mira, no, recién me nombraron un par, lo que pasa es que todavía tampoco pude hablar con Mauro para que él me diga bien, bien. Él me fue tirando algunos nombres así de chicas que podían, el tema es que no sé si están confirmadas o no, si son los nombres que él me dijo. ¿Están confirmados? Sí, bueno, yo no sé la lista, por eso no quiero hablar porque a lo mejor hago lío mandando nombres que no están confirmados, pero sí, seguro que sí. ¿Qué representa esto para vos? Como yo te decía, esto para mí es un broche de oro, esto es algo que no me imaginé que me iba a pasar en determinado momento, entonces me cayó este sueño y la verdad que hoy es muy importante para mí, estoy muy feliz, ojalá esto salga de la mejor manera, yo, como le digo a Mauro, el tiempo pasó para mí, yo ya soy una jugadora grande y ojalá que si lo que yo no puedo transmitir físicamente o dentro de la cancha, lo pueda transmitir fuera de la cancha con lo que yo adquirí durante todo este tiempo de jugar.